No va a ser una presentación al uso como se hace convencionalmente cuando es la primera vez que te encuentras con unas personas. Nosotros llevamos ya meses debatiendo y pues esto es la continuación del debate. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de unos cuantos al menos encontrarnos cara a cara que da más gusto. Bueno, pues la presentación que voy a utilizar está hecha como complemento de los materiales que he ido aportando durante el debate. El resumen de la ponencia inicial y otras cosas que hemos ido compartiendo entre todos a lo largo del debate. Al final, después de… no os la he proporcionado anteriormente la presentación porque a diferencia de Juan Simó que hace sus deberes muy a tiempo, yo los hago siempre en el último día y ayer todavía metí una cita que no la he compartido con vosotros en el debate del seminario. Pero cuando acabe la presentación la pondré a vuestra disposición tanto en PDF como en formato editable con mi permiso expreso para todo el mundo para utilizarlo como quiera, modificarlo, utilizarlo en sesiones clínicas, actividades formativas o de la manera que quiera, incluso sin citar la procedencia. A lo que vamos, pues, esta tremenda frase está sacada del manifiesto contra la precariedad que se elaboró al calor del debate de otro seminario previo, el de 2005 en Granada. Las médicas de familia en precario que tuvieron la iniciativa, esta secundada después por organizaciones y otros profesionales, seleccionaron una serie de frases que explicaban, certeramente, sacadas de la realidad, cómo la precariedad en el empleo de los trabajadores de la sanidad y, en concreto, de los médicos de familia afecta no sólo a su calidad de vida y a su desempeño profesional, sino que afecta también y fundamentalmente a los pacientes. y seleccionaron frases de los pacientes y de los profesionales entre la que estaba la que ha abierto la presentación. La atención precaria es contraria a la longitudinalidad, que es una de las características esenciales de la atención primaria, junto con su carácter de ser el primer contacto de las personas con el sistema sanitario en el que se le resuelven la mayor parte de los problemas de salud que se presentan a lo largo de su vida de una manera integral y desde donde se le deriva, si es necesario, a otros niveles, manteniendo el médico de familia el papel coordinador de la asistencia. Yo siempre digo que no es lo mismo derivar a un paciente que mandarlo a la deriva. ¿Qué es la longitudinalidad? Ese palabra tan largo para los estudiantes de medicina, el truco que yo empleé para poder pronunciarlo con soltura en las presentaciones, es decir, longitudinalidad, si no se te atraganta siempre al principio. Bueno, pues la longitudinalidad no es más que la relación duradera que se establece entre un médico de familia y un paciente si a ambos les dejan establecer esa relación duradera. ¿Qué quiere decir que es uno de los atributos esenciales de la atención primaria? Pues que sin estos atributos no hay atención primaria. Habrá atención ambulatoria, atención extrahospitalaria, lo que queráis, pero no atención primaria. La atención primaria tiene la peculiaridad de que por mantener este contacto continuado con las personas a las que atiende genera por una parte compromiso, por otra confianza y por otra conocimiento mutuo. En realidad son mutuos los tres, tanto el compromiso como la confianza como el conocimiento. Y eso es básico para mejorar tanto la calidad como la seguridad como la eficiencia, no solo de la atención primaria, del conjunto del sistema sanitario. Es decir, los sistemas en los que existe una atención primaria más o menos como la que existe en España obtienen mejores resultados en conjunto, frente a los sistemas en los que no hay un primero acceso a través del médico de familia, sino que la gente va directamente a los especialistas focales. Son sistemas que con muchísimo más gasto obtienen peores resultados en salud y en satisfacción. Y los pacientes están más expuestos a recibir daños producto de la atención sanitaria. Es tan extraordinariamente efectiva la longitudinalidad que afecta a la mortalidad. Pocos tratamientos hay que se aprueben después de haber demostrado que en dos años mejoran la mortalidad. Mejoran las tasas de mortalidad. Al final todos nos morimos, pero durante el tiempo que dura el estudio, en este caso dos años, hubo una diferencia significativa en las tasas de mortalidad entre los que mantuvieron el mismo médico de familia, el mismo médico en este caso, durante todo ese tiempo y los que no lo mantuvieron y fueron cambiando y siendo atendidos por diferentes profesionales. Como dice el título de este artículo reciente, la longitudinalidad es una cuestión de vida o muerte. O por decirlo de otra manera, buscando el reverso oscuro del asunto, si la longitudinalidad mejora la tasa de mortalidad, quiere decir que su ausencia, que puede ser causada por decisión del paciente, le da por cambiar de médico, o por decisión del sistema, que le da también por cambiar de médico a los pacientes, ocupando una plaza que debería ocuparse de manera estable, con contratos basura o contratos cortos, pues la ausencia de longitudinalidad y en concreto la precariedad, la atención precaria mata. No es un eslogan, hay evidencia científica, y no solo a nivel del conjunto del sistema sanitario, sino también en atención primaria. En este estudio de supervivencia hecho en Francia, en tres años pudieron observar que a mayor longitudinalidad se asociaba una reducción de la probabilidad de muerte durante esos tres años. Bien, no es lo mismo que la continuidad, aunque algunos pretendan darnos gato por libre y decir que, bueno, la atención está asegurada. Hay muchas maneras de asegurar la atención y no todas son igual de buenas, igual de efectivas, ni tienen el mismo coste, ni producen los mismos resultados en el paciente. La continuidad es fundamental y, por supuesto, hay que mantenerla, pero se da entre diferentes médicos e incluso entre diferentes niveles y entre diferentes profesionales. Digamos que la continuidad es una carrera de relevos entre médicos. He seleccionado esta imagen en la que el testigo que se pasa en es una pluma, porque podría haber sido el teclado de un ordenador, porque fundamentalmente se vehiculiza con herramientas como la historia clínica o los informes. La longitudinalidad es diferente, es más bien una carrera, un maratón, una carrera de larga distancia que recorren juntos tanto el médico como sus pacientes. Hay que asegurar, por supuesto, la continuidad asistencial, es una fuente de eventos adversos para los pacientes bien conocida e importante, pero no sustituye a la longitudinalidad, al contrario. Si un paciente en el momento en que le dan de alta en el hospital acude inmediatamente a su médico de familia, le lleva el informe de alta y el médico de familia, la enfermera, revisan la medicación, concilian la medicación a la alta con la que llevaba anteriormente, con la realidad del paciente, con sus posibilidades, con sus condicionantes sociales, familiares, laborales, su idiosincrasia que conocen perfectamente porque lo conocen desde hace tiempo, pues se puede ahorrar y de hecho se ahorra en la práctica el que hace esto muchos errores de medicación, muchos errores de atención que pueden causarle graves efectos e incluso acabar con su vida. La continuidad y la longitudinalidad son necesarias, son complementarias, pero son diferentes y no son intercambiables. Las entrevistas entre el médico y el paciente a lo largo del tiempo, el punto que tienen es que son aditivas, es decir, se va sumando en un corpus de conocimiento, se va facilitando cada vez más la comunicación, permite ir ajustando los planes con precisión, personalizándolos en cada momento a la situación cambiante de las personas, del sistema sanitario, de su entorno social, etc. Por poner un símil, cuando tienes que atender a un paciente y no cuentas más que con la historia clínica para poder hacerlo, es como si tuvieras los tiques de un viaje para hacerte una idea de lo que ha sido ese viaje. Es muy diferente que tener un cuaderno de viaje que han hecho dos personas que han viajado juntos y en el que han ido recogiendo, además de los tiques y otros objetos, fotos, recuerdos, etc., por sus impresiones del viaje. Tienes una idea mucho más cabal de lo que es ese viaje reflejado hoja tras hoja, día tras día, por sus protagonistas. El trabajo de los médicos de familia tiene un problema que es que no se puede codificar. A ver cómo codificas un diario de viaje de ese estilo en una clasificación CIE. Pues es complicado. Para empezar, en este estudio y en otros que citaré después, el problema que existe es que normalmente los sistemas de codificación, incluso los más sofisticados, no tienen previsto el grandísimo número de cosas por las que consulta un paciente a un médico de familia, que son muchas más de los que después escribimos en la historia. En la historia a lo mejor escribimos en dos o tres episodios y creamos uno nuevo cuando viene un paciente a entrevistarse con nosotros. Pero a lo largo de toda la entrevista salen cantidad de cosas. No solamente respecto del paciente y de sus problemas de salud. Nos consultan, y es nuestro trabajo orientarles, acerca de cómo moverse por los sistemas y sortear sus barreras para conseguir un acceso lo más satisfactorio posible a la atención. Nos consultan también por otros familiares. Y no está mal que lo hagan. Somos médicos de familia. Quiero decir, el paciente que viene porque le acaban de diagnosticar un cáncer, no solamente le atendemos por el cáncer, le atendemos por el miedo que tiene a lo que le puede suceder en el futuro. Le atendemos para orientarle, porque no sabe si firmar el consentimiento informado para un tratamiento o no, acerca de qué, no de si lo hace o no lo hace, sino acerca de qué preguntas le tiene que hacer al oncólogo para tomar la decisión. Y si nos transmite su preocupación, porque su mujer tiene una enfermedad crónica, ¿y qué van a hacer ahora? Porque hasta ahora él la cuidaba. ¿Y quién les va a cuidar a los dos? Pues tienes que echarle una mano también en ese sentido. Y aparte de ofrecerle la ayuda que puedas, acompañarle en ese mal trago. El trabajo del médico de familia es extraordinariamente complejo. Y la entrevista en primaria, los encuentros en primaria entre el médico y el paciente ni son lineales ni son predecibles. En estas citas, que como os voy a pasar la transparencia, no hace falta que las anotéis, se habla precisamente de un problema que tenemos, que es que los diseñadores de los programas de mejora de calidad, de mejora de la eficiencia, de los programas que utilizamos en la historia clínica, nunca han sabido, ni nos han preguntado, ni han trabajado para nosotros codo con codo y con nosotros codo con codo, para saber cómo es nuestro flujo de trabajo y cómo se puede facilitar. Y es que el problema es que no lo entienden. Tienen la idea del acto médico, que es anamnesis, exploración, diagnóstico, tratamiento. Cualquier parecido con la visita de un médico de familia mira coincidencia. Como dice el segundo de los estudios, en los estudios observacionales que han hecho, viendo entrevistas y grabando entrevistas de médicos de familia, se han encontrado con algo que nosotros ya sabemos, pero que está bien que se estudie y que se publique, a ver si tiene efectos en la planificación, que es que los médicos de familia recogemos información a lo largo de toda la entrevista clínica, a lo largo de todo el encuentro clínico. Continuamente, tanto el paciente como nosotros estamos reprocesando con información nueva todo lo que hemos hecho hasta ese momento del encuentro. Es decir, por algo que nos dice, en el momento en que se está vistiendo, después de haberlo explorado, rehacemos nuestras hipótesis, rehacemos el diagnóstico diferencial, cambiamos los planes que teníamos, hablamos de cosas diferentes o los tratamos de manera diferente. Y eso pasa desde el principio hasta el final de la entrevista. A todos nosotros nos ha pasado que cuando un paciente se estaba despidiendo nos ha comentado una cosa y le hemos dicho, vuelva a sentarse, por favor. Y seguimos hablando. Y es normal, o sea, es nuestro trabajo. Nos puede estresar, pero no porque ese no sea nuestro trabajo, sino porque tenemos cinco o seis minutos por paciente. Eso es lo que nos estresa. Pero no es ese tipo de trabajo, es nuestro trabajo. La historia clínica electrónica se podrá mejorar si en vez de los diseñadores, en vez de decirnos a los médicos de familia, lo que tenemos que hacer sin tener ni idea de cuál es nuestro trabajo, vengan con nosotros y nos digan, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar el flujo de vuestro trabajo, para facilitarlo y para ayudaros con herramientas que proveen las nuevas tecnologías muy potentes y muy prácticas a conseguir mejores resultados en la asistencia para el paciente y una atención más segura, además, porque sirven las nuevas tecnologías para esto y está comprobado que sirven. Otra cosa es si te diseñan la historia clínica electrónica de manera que te hagan alertas por todos lados, de manera que al final, pues, haces clac, 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 porque si no, no puedes acabar con la entrevista ni con la visita y no distingues las relevantes de las irrelevantes, la fatiga de alarma, que es bien conocida. Bien. No llevo todavía un cuarto de hora, Juan. Yo creo que sí. Me quedan diez minutos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, nunca se podrá codificar todo. Ni hará falta. Porque hemos llegado a un momento en el que la medición de calidad está bien estudiado y se ha publicado empeora la calidad. Cuando llegas, la obsesión por medir la calidad ha llegado a momentos en los que en muchas organizaciones, en la mayoría, en los países desarrollados, está empezando a afectar a la calidad negativamente. El tiempo que tenemos es el que tenemos y no lo podemos pasar alimentando a la máquina durante toda la entrevista y olvidando al paciente. Bien. Hay otro aspecto de la longitudinalidad que puede ser puesto en entredicho, puede ser desactivado y que es menos obvio que la atención precaria, que es la desactivación por el procedimiento de hacer que decisiones que hasta ahora tomaba el médico de familia, porque era el más cualificado, entre otras cosas, por sus conocimientos profesionales, por su experiencia y por el conocimiento del paciente, se ha decidido que no la tomen los médicos de familia, sino que la tomen otras instancias que no tienen ni la formación, ni la experiencia, ni el conocimiento del paciente que tiene el médico de familia. Hay varios ejemplos. El primero fue el de las altas laborales, la posibilidad de dar altas laborales por parte de los médicos de la mutua. Ya nos hemos referido a los vericuetos que nos ponen en la historia clínica electrónica y que nos impiden avanzar en vez de facilitarnos la entrevista. Pero ahora me centraré en el segundo punto que en mi opinión es extraordinariamente relevante. La primera vez que implantaron este sistema de opcionalidad por parte de los especialistas focales a la hora de visitar un paciente derivado por el médico de familia con petición expresa de visita presencial, cometieron el desliz los que lo presentaron a la prensa de decir lo que realmente es, qué es, y así salió en una comunidad autónoma del norte, no recuerdo ahora cuál era, pues así salió, decía, los médicos de familia a partir de ahora tendrán que pedir permiso a los especialistas, llaman así especialistas, a todos los que son especialistas no de familia, pues los médicos de familia tendrán que pedir a partir de ahora a los especialistas permiso para mandarles un paciente. y eso es lo que es y eso es lo que está pasando. Aquí en Aragón emplearon el eufemismo de la consulta técnica para implantar exactamente lo mismo porque habían tenido la experiencia anterior de lo feo que había quedado decirlo de la otra manera. El problema es que al emplear este eufemismo parece como si ya tuviéramos consulta técnica, que no la tenemos y que estaría muy bien que la tuviéramos, es decir, la posibilidad de presencialmente por teléfono o online tener una consultoría con los especialistas focales para cuestiones que trascienden nuestra especialidad y en la que nos pueden ayudar, pero eso es una cosa y otra cosa es la derivación. Cuando un médico de familia deriva a un paciente lo hace porque tiene una valoración que difícilmente, como hemos dicho antes, se puede meter en cuatro líneas en un informe. De hecho, la percepción que ya se ha hablado en este seminario en anteriores, la percepción que tiene el médico de familia de este paciente está grave es en buena parte intuitiva debido al ojo clínico como queréis llamarlo. Es decir, se hace por ese proceso por ese proceso bien conocido y estudiado en el que los seres humanos tomamos decisiones rápidas manejando muchísimas variables muchas de las cuales no llegan a pasar al grado consciente. Lo bueno que tiene este sistema de valoración es que acierta. Tiene un extraordinario valor predictivo. Bien, es una temeridad absoluta prescindir de este potentísimo recurso y dejar que la decisión de si se visita o no a un paciente en un especialista focal, la tome un especialista focal, con las cuatro líneas que hayamos podido escribir en un informe en nuestras consultas de cinco o seis minutos, sin conocer al paciente y sin tenerlo delante para poder percibir qué es lo que le está pasando al paciente, además de explorarlo, hablar con él, etcétera, etcétera, hacerle las pruebas pertinentes. Esta es una temeridad que se pagará caro, que tendrá graves consecuencias y que desactiva dos de los atributos fundamentales de la atención primaria, la coordinación y la toma de decisiones basada en la longitudinalidad, en el conocimiento del paciente sumado al conocimiento profesional y a la experiencia profesional. Por lo tanto, desactivará en parte también la capacidad de la atención primaria para generar en el conjunto del sistema mayor eficiencia, mejores resultados y una atención más segura. Muy bien, acabaré simplemente con un par de imágenes. Nos prometieron que la historia clínica electrónica, las nuevas tecnologías nos iban a facilizar muchísimo el trabajo e iban a acabar con el papeleo y con la burocracia y realmente pueden hacerlo y en otros sectores que no son la sanidad se han tenido muy buenos resultados con la aplicación de las nuevas tecnologías, de la informática, de la ofimática, de la telemática, etcétera. Y el problema de sanidad no es que los médicos seamos tecnófobos ni muchísimo menos, al contrario, somos un colectivo que rápidamente nos apuntamos a las nuevas tecnologías y que las solemos utilizar incluso en nuestra vida cotidiana con alta presencia en redes sociales, etcétera. Particularmente los médicos de familia que tenemos una tradición colaborativa entre nosotros de trabajar en equipo no de manera individual. En la práctica, tal y como se ha desarrollado la historia clínica por todo lo que hemos dicho antes, por gente que ignora cuál es el flujo de trabajo y la manera de trabajarse en atención primaria, muchas de las cosas que he dicho los médicos de familia los podría haber dicho de las enfermeras. Cuando hablamos de atención primaria, la longitudinalidad es importante hasta en la persona que está en el mostrador, que si tiene experiencia y conoce a la gente según como lo ve venir te llama y te dice no tardes en atenderlo. A dos que vienen con el mismo problema dispepsia, dolor abdominal, el que los conoce tanto en admisión como la enfermera como la limpiadora incluso de la planta si lleva tiempo y conoce a la gente y el propio médico de familia les da una impresión de que hay que correr o no. Pues bien, la burocracia digital rampante, la precariedad en el empleo y otras cosas a las que nos hemos referido a lo largo del debate en este seminario lo que están haciendo es poniéndonos obstáculos cada vez más difíciles de salvar a los médicos de familia. Este es un este es el problema visto desde el punto de vista de los médicos desde el punto de vista de los pacientes nos encontramos con que las barreras que defienden al paciente de recibir daños como fruto de la atención sanitaria una de las cuales es la longitudinalidad como tenemos evidencia de que sucede que protege de daños al paciente hasta tal punto que incluso mejora su mortalidad están siendo carcomidas por toda esta serie de medidas que obstaculizan que haya una relación fluida duradera integral sin estrés ni ni pérdidas de tiempo innecesarias que obstaculicen nuestro trabajo y claro estas lonchas de queso del diagrama de de Rison lo que dicen es si los agujeros están alineados se establece una oportunidad para que el daño llega hasta el paciente con que con que una de las lonchas no tenga agujero en la dirección de la flecha ya no llega el daño hasta el paciente los recortes la atención precaria y toda esta serie de medidas están rollendo de tal manera las lonchas de queso que ya se está detectando que tiene consecuencias en la salud de las personas y aumenta el gasto dicho sea de otra manera una atención menos segura es también una atención más cara en fin aquí estamos entre otras cosas pues para intentar poner nuestro ganito de arena en conseguir que esas lonchas de queso estén lo más íntegras posibles y tengan los menos agujeros posibles entre otras cosas ofrecemos los médicos de familia nuestro conocimiento del paciente continuo a lo largo de la vida que hace que exista una comunicación una confianza mutua que proporciona garantías mayores garantías de una atención personalizada una atención eficaz y una atención segura muchas gracias gracias en los seminarios intentamos aplaudir sin ruido por muchas cuestiones entre otras cosas porque no conseguíamos que sea un artista si no es un profesional un científico si esta tarde hay una actuación artística que la esperamos entonces es distinto muchas gracias Jesús porque te has ajustado el tiempo perfecto y perdón porque yo creí que eran los 10 minutos no el cuarto de hora así que me he equivocado tenemos media hora para debate intentaremos que pregunte quien quiera pero tendrá que utilizar el micrófono hay alguna ya hay allí alguna pregunta por favor el que pregunte que se identifique un poco nombre y en fin a que se dedica donde está es muy bonito y poniendo caras así que puedes decir ajá ya sé quién es buenas no hay que usarlo para que lo graben si ya lo sé que no se graba pero es una cuestión de otro esto es un debate me interesa vuestra opinión tanto como a vosotros os puede interesar la opinión y de hecho algunas de las opciones que hay aquí pueden estar más fumadas que la misma si tenemos diferentes puntos de vista de los comentarios que tú crees que está funcionando soy Munir médico de familia en Vitoria era más que pregunta era un comentario sobre lo que has comentado del pedir permiso para el especialista he localizado la fuente que es que me sonaba de una publicación en el blog de Juan Simó y bueno salió el año hace justo un año noviembre del 17 fue en Asturias y el titular era los médicos de primaria pedirán permiso al especialista antes de enviarle un paciente el título de Juan Simó era permiso para respirar y perdón por existir lo tenéis en el blog 19 de noviembre del 17 que vamos salía ahí también un vídeo de Fabián y que le entrevistaba en una televisión andaluza y quería hacer un par de comentarios más desde mi vivencia personal yo estoy en el país vasco y hace cosa de igual medio año así como ejemplo de esto que acabas de ilustrar recuerdo que vino el jefe digamos del servicio de endocrinología dando pues pasando de centro de salud en centro de salud un poco mostrando lo que querían implantar como nuevo sistema de derivación y lo que nos planteaban era básicamente que ya no iba a existir o sea en la cita presencial sobre todo el carácter de esa cita si va a ser con carácter ordinaria o preferente lo iban a decidir ellos afortunadamente a día de hoy todavía no se ha implantado se ha ido retrasando y parece que se queda en papel mojado pero era alucinante ver como lo que acabas de comentar pasaban por alto de la opinión que puede tener ese médico de familia y ellos iban a decidir a partir de ese momento si se veía al paciente y cuando se le veía en función de el volante de derivación que aparece ahí que por otro lado que era el segundo ejemplo que quería comentar estamos justo en un proceso de cambio de historia clínica de programa que es más que nada hospitalizar la historia clínica de primaria y una cosa que nos hemos empezado a quejar nada más implantarlo es que el espacio que nos dejan para escribir lo que tú o sea en el volante de derivación son cuatro líneas ha pasado tener una extensión pues bueno casi indefinida a cuatro líneas entonces te ves pues no puedes escribir casi nada entonces lo vamos reclamando los informáticos y está por cambiar y es un ejemplo clarísimo de la importancia que le dan a lo que tú puedas pues eso ¿no? por qué le derivas y todo lo que puedas pensar al respecto me parece vamos un poco un desmadre lo peor de este asunto es que toda esta serie de medidas empezaron a aparecer después de que empezaran los recortes entonces al empezar los recortes menos personal menos sustitución de plazas vacantes etcétera se empezaron a a poner en pie soluciones entre comillas de este estilo a nadie se le ha ocurrido que la solución para los efectos de los recortes es revertir los recortes es decir en vez de en vez de disminuir los ratios volver a ratios de personal como los que había anteriormente si quieres que vuelvan a pasar las cosas que pasaban anteriormente entonces en vez de eso se han puesto en marcha una serie de medidas geniales para el que las ha para el que las ha diseñado pero que solo son geniales en su cabeza porque no hay ninguna evidencia científica de que funcionen y están torpedeando un sistema como el de la atención primaria y sus atributos que hay sólida evidencia científica que nadie discute acerca de sus beneficios lo curioso es que aún demostrándose que producen muertes no les importa quiero decir economistas de la salud de derechas españoles demostraron que el decreto de exclusión de la atención a los inmigrantes producía muertes y fue su propia derecha y sin embargo no repercutió en absoluto y está sucediendo también con esto hola soy Mariana Sintes médica de familia en Valencia en Padre Jofre nosotros en la comunidad valenciana ya llevamos tiempo con este sistema implantado y yo tengo diferentes experiencias respecto a esto tengo por ejemplo con neurología que nos rechazan las interconsultas vienen a darnos sesiones a explicarnos por qué nos las rechazan entonces por ejemplo la demencia como los medicamentos nos sirven para que vamos a derivar y entonces les planteamos que bueno que sí vale de acuerdo que nos quedamos con las demencias que nos encanta quedarnos con las demencias pero que muchas veces la familia viene con unas expectativas y el refuerzo por parte de ellos nos vendría bien entonces lo curioso es que cuando ese paciente por fin consigue pasar el filtro que por otra parte puede pasar bordeándonos porque igual van a urgencias y les citan con neurología les ponen el tratamiento o sea que son unos falsarios vale lo que quieren es quitarse pacientes de encima pero lo del medicamento lo tienen claro que sí o sea nos desacreditan totalmente y luego por ejemplo tengo la experiencia con teledermatología que está funcionando muy bien y que acuden a las además nos está ayudando a aprender mucho porque nosotros enviamos una imagen nuestro criterio diagnóstico luego nosotros pensamos y luego tenemos un feedback está evitando listas de espera está funcionando muy bien y luego cuando vienen a darnos las sesiones al centro de salud es compartimos entonces y además nos dice y vosotros si pensáis que tenéis un paciente que no que quiere otra cosa que por ejemplo quiere quitarse un fibroma hablando que ni molesta ni nada nos lo enviáis que nosotros le diremos que no se lo vamos a quitar entonces también les pasa lo mismo a mostrador respecto a nosotros si nosotros decimos que no queremos hacer una baja de urgencias porque es un papel si el paciente está visto o no queremos pues dar una receta de un adillo como un no demorable si luego el paciente sube y nosotros le hacemos la receta de adiro a pesar de que le han dicho abajo que no se lo vamos a hacer estamos desacreditando a mostrador entonces es lo que tú comentas ¿no? hay que hacer las reuniones multidisciplinares y con un criterio único y respetándonos entre nosotros el rechazar para luego hacer lo que nos hacen los neurólogos eso no tiene nombre sí sobre este punto hay una cuestión curiosa que es que hombre los médicos de familia intentamos dar una atención lo más integral posible pero no somos Dios no somos ni omniscientes ni omnipotentes ¿eso qué quiere decir? que mandamos especialistas focales cuando consideramos que ellos tienen la formación y la experiencia entre otras cosas porque ven muchos más casos de lo suyo que les llegan seleccionados por el filtro previo del médico de familia de los que nosotros vemos entonces en determinados momentos es necesario que una persona le vea un especialista entonces con esto de las sesiones clínicas y las respuestas a las derivaciones online se da un curioso fenómeno que es que dice mando a hematología a un paciente con leucocitosis que ya le he estudiado todo lo que le tenía que estudiar y persiste la leucocitosis y tiene ciertos síntomas que podrían ser un principio de un síndrome constitucional muy bien y entonces nos contestan te mando el protocolo de manejo de la leucocitosis claro entonces yo le digo vale te mando el zurro y ya serás un médico de familia claro si yo con un protocolo soy un hematólogo el hematólogo con el zurro será un médico de familia estupendo hola soy Roberto Colino médico de un pueblo de Toledo a mí en fin soy un poco mayor para las modernas tecnologías y todas estas cosas y soy bastante ignorante de muchas cosas soy mayor ya de no estoy muy al día de estas cosas pero bueno sí que tenía conocimiento procuro leer procuro estar al tanto y creo tengo la idea de que en algún otro país las cosas funcionan de otra manera que realmente es el especialista el que depende del médico de cabecera el médico de cabecera selecciona que especialista le atiende sirve bien y el especialista cobra en función de eso de su trabajo de su calidad de su lista de espera de la apropiación de sus tratamientos entonces si existen evidencias tan sólidas respecto a la importancia de la longitudinalidad si yo médico de pueblo lo entiendo los gestores los gerentes que son muy listos no se enteran son ignorantes o o hay una intención porque tanta ignorancia a mí me cuesta aceptarla entonces si esto se sabe y no se hace que que intención no lo entiendo yo esto nada que añadir no contestas si yo creo que hay una ignorancia arrogante la arrogancia aquí es muy importante la arrogancia en la que se desprecia el conocimiento secular de los profesionales sanitarios de primaria hay que reconocer que nosotros también arrogantemente despreciamos el conocimiento secular que tiene la persona enferma que es la verdadera experta de sí misma quien sabe lo que es diabetes en su caso es la paciente los demás sabemos poquísimo de manera que y luego hay una palabra que habrá que decir aquí y se llama corrupción el otro día una política se planteaba en Twitter cómo era posible que en España las historias clínicas electrónicas no fueran compatibles y la respuesta que yo le di se llama corrupción porque la corrupción no es la industria farmacéutica se están moviendo miles de millones de euros en la industria electrónica entre otras cosas con historias clínicas que estamos compartiendo el 100% cuando está demostrado que había que compartir el 5% y por qué se comparte el 100% porque con el 5% el negocio es muy pequeño así que generalmente detrás de las muertes de los pacientes porque esto trae muertes hay corrupción lo que se llama falta de democracia lo que se llama falta de transparencia lo que se llama falta de poder social tenemos muy poco poder muy poco poder los profesionales muy poco poder los pacientes pero yo solo quería preguntarte una cosa aprovecho que tengo cuando Mercedes y yo tuvimos una beca de IBM fue en el año 69 y 70 estamos hablando de hace casi medio siglo y ya demostramos que la aplicación de la historia clínica electrónica iba a ser defectuosa y se nos tachó de antitecnológicos ¿cómo te atreves es hablar como has hablado sin miedo a que se te tache de que quieres volver a las cavernas que quieres volver al lápiz y el papel? bueno quizás no es no es algo que me plante no es un problema que yo me plante entre otras cosas porque utilizo ordenadores desde que se inventaron navego por internet desde antes de que existiera la World Wide Web para que os hagáis una idea en la prehistoria de internet y he sido decidido partidario de la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la atención sanitaria de hecho es que cuando se diseñaron las primeras historias clínicas electrónicas como los que las desarrollaron se las querían vender a los médicos para que las compraran y las utilizaran en su consulta su cliente eran los médicos y se preocuparon muy mucho de hablar con sus potenciales clientes y diseñarlas de manera que les dieran un plus respecto a lo que les daba la historia de papel es decir que les sirviera para lo mismo que la historia de papel les llevara el mismo tiempo manejarla y les avisara por ejemplo de algo que todavía no nos avisa OMI que es el programa que utilizamos de historia clínica electrónica en Aragón como por ejemplo cuando recetamos un medicamento si ese medicamento es incompatible con otros medicamentos que toma el paciente o está contraindicado para una de las enfermedades que tenemos registradas en la historia del paciente eso hoy por hoy todavía no lo hace la historia y está inventado desde que se diseñaron las primeras historias lo que pasa es que las que utilizamos en la actualidad no han sido diseñadas con los médicos de familia para para facilitar su trabajo han sido diseñadas por políticos y gestores que quieren que la historia clínica les facilite su trabajo que es muy diferente ni están pensadas para el clínico y está bien estudiado no es una opinión quiero decir hay bibliografía abundante al respecto porque hemos llegado a un momento ya el otro día compartió Juan un artículo en el grupo de debate del New Yorker en el que en el que el tema este había saltado ya a los medios de difusión generalistas porque es que hemos llegado una situación inaceptable para todo el mundo no solo para para los profesionales para los pacientes y para las organizaciones sanitarias la agencia de calidad la HRQ estadounidense hace tiempo que está preocupada por el hecho de que enormes inversiones que se han hecho en informática como tú bien has dicho no estén repercutiendo en una mejora de la calidad sino que la estén empeorando están empeorando la eficiencia están haciendo que el paciente sea peor atendido y encima a un coste altísimo hola que tal yo soy Cristina soy R3 de familia Ñeida bueno yo solo tengo dos comentarios uno que es que los residentes bueno al menos yo que todavía no me he hecho cargo de hacer una derivación por mí misma por decirlo de alguna manera todavía no he sentido esa desazón de cuando un especialista hospitalario te rechaza una petición pero sí que he vivido más desde las consultas donde nosotros vamos rotando pues ese comentario del compañero que recibe la petición y entonces dice bueno y es que ¿por qué lo manda el médico de cabecera? pero si es que esto ya lo puede hacer él entonces claro tú piensas bueno es que tendrá dudas es que seguramente no verá bien al paciente o es que simplemente está en un centro de salud con pocos medios no te da la resolución ni a lo mejor tienes tampoco toda la posibilidad de resolver o sea yo creo que aquí hay como un abismo gigante de comunicación entre la hospitalaria y la primaria porque sí que es verdad que los residentes vamos al hospital pero los especialistas hospitalarios no vienen a los CAPS a los centros de salud eso por un lado y por otro lado hace un mes que he rotado medicina rural y la verdad es que el tema de la longitudinalidad que siempre lo hemos comentado y que yo decía pues sí muy interesante ahora digo es que es una maravilla este tema porque el hecho de que ese momento en el que el paciente que conoce a ese médico desde hace 10 años va a la consulta y le dice no es que vengo por tos y entonces el tutor te dice no es que a este señor hay que darle acetomecina ya porque es que si no ya sé que se va a poner peor no ese punto en el que tú te pierdes no porque dirías bueno voy a yo empezaría pues primero esperando para acetamol luego a lo mejor le poníamos un poco de prenis y una si va peor luego ya como irías escalando ese momento tú no lo o sea todo eso te lo pierdes porque no conoces al paciente o ese momento en el que viene otra paciente le dice es que vengo por una analítica laboral que me ha salido hasta un poquito alto y tú le dices bueno pues esto no tiene ninguna importancia y entonces el médico dice es que no viene por esto viene a contarme otra cosa venga cuéntamelo y tú dices me cago en la leche o sea pero esto yo no lo he entendido todo esto que estaba pasando entonces bueno eso era lo que yo quería comentar hay un asunto que hay que tener en cuenta que es que primero los médicos de familia obviamente no somos infalibles es decir a veces derivamos pacientes que no tendrían que haber sido derivados y a veces no derivamos a pacientes que tendrían que haber sido derivados el problema es que no hay nadie que lo haga mejor que nosotros esa selección me explico somos los más capacitados para hacerlo en nuestro trabajo y lo hacemos mejor que nadie entonces y los hechos lo demuestran quiero decir que las derivaciones las atenciones que reciben los pacientes por parte de especialistas focales en sistemas en los que no hay una atención primaria similar a la que existe en España y en otros países son de muchísima peor calidad es más cambian incluso los valores predictivos de las pruebas porque al llegarles una población no seleccionada en la que la prevalencia de las enfermedades de su especialidad es más pequeña por un simple cálculo estadístico sucede que las pruebas que utilizan pierden potencia entonces este es otro tema pero pero es es así de es así de cierto entonces a la hora de derivar nosotros podemos derivar por muchas causas y nuestra nuestra capacidad de acertar en las derivaciones puede disminuir puede verse afectada por muchas causas entre otras una de las fundamentales es por las prisas es decir sometidos a la presión del tiempo con una hora de retraso y la y la y la sala de espera llena la probabilidad de que derives aumenta exponencialmente y además es que hacemos bien en derivar en esas circunstancias es lo más seguro quiero decir en unas situaciones de estrés en la que no te la puedes jugar puede ser interesante en un momento puede ser más seguro para el paciente que le derives en esa situación que que no le derives se quiere mejorar la selección de los pacientes que llegan a los especialistas focales darnos más tiempo a los médicos de familia y derivaremos mejor brevemente yo soy Borja soy médico residente me pongo de pie para que se ve la camisita soy médico residente en Madrid a mí no me preocupa o no me preocupa tanto el hecho de que nos intente boicotear las derivaciones me preocupa o me ofende el hecho de que estén saboteando ver al paciente o sea yo me puedo saltar su filtro yo puedo poner sospecha de enfermedad grave mírate la historia y ya se la mirarán el problema es que están bloqueando que el paciente vaya a esa consulta están eliminando uno de los factores importantes de la continuidad que es el propio paciente que es quien sabe lo que le pasa y eso es más difícil eso sí es un filtro duro que no estamos sabiendo saltarnos hay dos preguntas más las van a hacer y contesta Jesús y rematamos porque se termina el tiempo hola soy Mariela médico en Madrid y quería preguntarte cómo valoras ahora están hablando mucho del uso del Big Data y el uso de herramientas como sabana o cosas similares para utilizarlas como diagnóstico y prescindir de los médicos prácticamente y de la información blanda y de la longitudinalidad del conocimiento del paciente de las relaciones humanas y quiero ver un poco cómo lo valoras en el tema de seguridad la última cuestión comentario pregunta yo soy Asun soy R4E de familia en centro de salud en Elche en Alicante yo quería hacer un comentario muy breve a lo que estabais comentando de las derivaciones que viene precisamente de una cosa que estaba hablando con mis amigos ayer del problema un poco del arma de doble filo de las consultas no presenciales que nosotros tenemos en algunas especialidades que es por un lado que tienes oportunidad de que un especialista te responda pero por otro lado le da un poco la potesta para decidir el lacito que le ponen al paciente quiero que te lo mandes así con estas pruebas y con estas cosas por ejemplo nosotros podemos derivar a un paciente con un síndrome del túnel del carpo que no se va a morir nadie pero si ese paciente es a lo mejor una paradora que vive del calzado y es el único sueldo que entra en la casa pues a lo mejor no nos podemos permitir el lujo de que se espere tres, cuatro meses o los que sean o más a una electromiografía por ejemplo bueno muchas gracias tiene cinco minutos para responder a las tres Borja Mariola bueno vamos a ver respecto a alternativas a la lo del Big Data una cosa es que se utilice para hacer estudios para hacer investigación y otra cosa es que se utilice para tratar a un paciente es decir para tomar decisiones acerca de qué le pasa a ese paciente y qué tratamiento tiene que seguir cualquier método de asistencia de la toma de decisiones de un médico no deja de ser un método de asistencia es decir un método de asistencia es decir el que toma las decisiones es el médico asistido por el procedimiento que sea digital o analógico pero no hemos inventado todavía nada mejor que una persona que conoce a otra desde hace mucho tiempo que tiene una formación y que tiene una experiencia dilatada y que percibe innumerables variables desde el momento en que el paciente entra en la consulta hasta que se sienta y antes de que empiece a hablar me explico es decir los sistemas informáticos tienen un problema que es que no te producen nada mejor que lo que has metido y lo que has metido es muy reducido antes de que el paciente empiece a hablar y tú empieces a registrar algo en la consulta ya sabes si viene contento como siempre si tiene una actitud de estar cansado si tiene ojeras si viene solo si viene sola una mujer cuando normalmente viene con su marido o al contrario la manera en la que se sienta si se sienta en el borde de la silla que es una posición de alerta como para salir huyendo que te indica que hay una tensión emocional que hay un estrés una ansiedad si se sienta de una manera relajada sabes cantidad de cosas por la comunicación no verbal antes de que empiece y la mayor parte de ellas yo las estoy verbalizando pero tú las captas estas muchísimas más en unos segundos en los segundos que tarda desde el momento en que abre la puerta hasta el momento en el que se siente todo esto al no codificarse es completamente ajeno a cualquier sistema informático lo que no quiere decir que los sistemas informáticos no nos vayan muy bien para muchas cosas y que a nivel de investigación no puedan hacerse estudios que sondeen una determinada una determinada situación para después dar pie a otros que profundicen con otra aproximación diferente a ver me dejo algo de lo que habéis dicho es que me he centrado en lo que ha dicho en lo que ha dicho ella entonces ¿me recuerdas lo tuyo? ¿me recuerdas que era lo tuyo? Sí Sí, sí Sí, el otro día salía en la prensa de aquí local hablaba un representante de un sindicato de médicos de familia para una reunión que van a hacer recientemente y entre otras cosas hablaban de esto de que los especialistas focales están están considerando con este sistema unidireccional en el que no hay en Aragón no hay un diálogo quiero decir tú no puedes responder tienes que mandar otra derivación al paciente para poder decir algo a lo que te a lo que te ha contestado online el especialista focal al que has derivado un paciente es algo completamente ajeno a lo que es la consultoría decía que con este sistema estamos viviendo una situación en la que los especialistas focales emplean como becarios a los médicos de familia por no hablar de los retrasos porque cuando un especialista cuando un traumatólogo después de sin haberse mirado la historia ni ver simplemente ni haberse leído el informe ni ver todo lo que le has hecho al paciente te dice bueno si eso le das una INE y si no mejora me lo vuelves a mandar se está produciendo un retraso en la atención bueno fenomenal vamos en tiempo justo no hay ningún problema yo creo que las cuestiones que has abierto son de difícil respuesta pero lo que si se deduce de todo ello es que medidas concretas sobre todo con soporte informático tienen extraordinaria repercusión en la seguridad del paciente uno y dos que las políticas actuales de contratos basura no solamente son indignas para los profesionales sino que son peligrosas para la población cosa que convendría que trasladásemos contra el programa muchísimas gracias entonces y cerramos esta primera parte que es la conferencia inaugural así que ahora ya si está inaugurada contra el programa y y